Temario 5 ¿Cómo puede el alma convertirse en el Cristo? ¿Qué es la llama violeta? ¿Cómo se relaciona la llama violeta con el Espíritu Santo? Señora Prophet, hemos hablado del desarrollo del alma, y lo que el alma está destinada a ser, de acuerdo a los requerimientos del Cristo, pero pienso que la pregunta que realmente es importante es. ¿Cómo puede el alma convertirse en el Cristo? 1. Esotéricamente, el término reino significa la conciencia. Tenemos que encontrar ese punto dentro de nosotros mismos el cual se convierte en ese punto de contacto con lo real. 2. En otras palabras, si Dios no hubiera colocado una porción de sí mismo, una porción de la palabra, dentro de nosotros, no tendríamos una abertura para encontrarlo. 3. La abertura comienza siempre con la llama del Espíritu que está en nuestro corazón. 4. No podemos encontrar a Dios por el intelecto. No podemos encontrar a Dios por las emociones. 5. No podemos encontrar a Dios por las austeridades físicas. Ni podemos encontrarlo a través del plano subconsciente. 5. Agotando estas posibilidades, tenemos que encontrar a Dios a través de Dios. Bien, ¿cuál es la naturaleza esencial de Dios? Está registrado en el libro de Deuteronomio que Moisés dijo a los niños de Israel. 6. El Señor vuestro Dios es un fuego consumidor. 7. Vemos referencias de Dios como fuego en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. 8. Juan el Bautista dijo, Vendrá uno después de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. 9. Él les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 9. Es este bautismo del fuego sagrado que buscamos, y comenzamos siempre a buscarlo al interior. 10. Cuando meditan sobre el fuego sagrado en el corazón, pronto descubren que esta luz que pulsa y viene claramente a nuestra conciencia acelera a una 10. Vibración que se lee como de color violeta de ahí, el término llama violeta. 10. La llama violeta ha sido vista por videntes, místicos y santos. Es la llama del Espíritu Santo y es también la llama que se revela en la era de acuario. 11. Este es el aspecto del séptimo rayo del Espíritu Santo. La época para la realización y la aplicación de esta llama por parte humanidad ha llegado. 12. Y el Maestro Ascendido Saint Germain es el quien patrocina su entrega. 13. ¿Cómo llega el alma a Dios? Por sus invocaciones a esta llama. Por su meditación sobre la llama. 14. Por bañar su conciencia en esta llama hasta que ustedes experimenten esa transmutación. 15. Que cambia la energía y la conciencia. Eso que fue prometido tan a menudo por los profetas hebreos la promesa del perdón. 16. La promesa de que si, sus pecados fuesen sin embargo como grana, serán blancos como nieve. 4. La promesa del perdón del Espíritu Santo es nuestra solamente al salir del estado de 5. No identificación, aquel Buda se refirió como Dukkha, o sufrimiento. 5. Él nos enseñó que toda la vida estamos sufriendo. Es decir, cuando estamos fuera de alineación con la ley interna de ser, sufrimos. 6. Ese sufrimiento es nuestro sentido del pecado. 7. Regresamos nuevamente dentro de la alineación por el poder de Dios de borrar el pecado. 7. ¿De dónde viene este poder? Los hindúes llaman al Espíritu Santo el Destructor. 7. Shiva el que destruye las energías mal calificadas o los usos erróneos de la vida que hemos. 8. Traído al frente por nuestro uso erróneo del libre albedrío. 9. Por ejemplo, el odio es un uso erróneo del libre albedrío. 10. Tenemos libre albedrío para calificar la energía del Dios como amor o como odio. Si lo hemos calificado como odio, los restos de esa energía estará con nosotros. Y seguirá estando con nosotros como parte de nuestra conciencia hasta que nosotros la transmutemos por amor, el poder del Espíritu Santo para transmutar el odio en amor se manifiesta por esta dispensación de la llama violeta. 10. ¿Cómo invocamos la llama violeta? Bueno, podemos dar un mantra sencillo en donde afirmamos el nombre del Dios, yo soy. Y entonces declarar que ese yo soy es la llama violeta justo donde estamos. Este es un mantra que tengo el gusto de darles para incrementar la manifestación de la llama. Violeta en mi aura. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Este pequeño mantra se convierte en una meditación y una visualización que es asegurada en él. Templo físico por la palabra hablada. Dando la palabra a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos con el chakra de la garganta. Es el medio por el cual ganamos una nueva dimensión de nuestras oraciones. De nuestras afirmaciones mentales. Porque es a través del chakra de la garganta que traemos a la forma física lo que está en la mente y lo que está en el corazón. Esta es la razón por la cual cuando la gente comienza a dar estos mantras experimenta una inmediata aceleración de la conciencia. La llama violeta, entonces, es el primer paso en el sendero de la iniciación con los maestros ascendidos, el primer paso del punto de retorno del alma al espíritu, o a la presencia yo soy. Es interesante observar que el primer milagro que Jesús realizó fue en las fiestas de las bodas. En Cana de Galilea, él convirtió el agua en vino. Esto simboliza convertir el agua de la conciencia humana en el vino del espíritu. Interesantemente, el mismo vino es de color púrpura o violeta. Y esto es una pista para aquellos que son místicos de que Jesús utilizaba. El aspecto del séptimo rayo del espíritu santo. Cuando Shakespeare escribió en el mercader de Venecia. La calidad de la misericordia no se filtra. Como las gotas de la lluvia apacible del cielo, sobre el lugar abajo. Estos veces el más bendecido, bendice el que da y bendice al que recibe. Él puso en la boca de Portia un clave alquímica de la séptima era. La calidad de la misericordia y la calidad del perdón son el mismo poder de la alquimia que está en la llama violeta. La misericordia es como un borrador cósmico. Cuando invocamos la llama de la misericordia como el espíritu santo, borra realmente la causa. El efecto y la memoria del pecado en nuestras vidas. Para la mente del oriente, esto sería el equilibrio del karma. ¿Qué es el karma? El karma es simplemente la secuencia de causa-efecto que hemos puesto en marcha por libre albedrío. Jesús enseñó al apóstol Pablo, todo lo que el hombre siempre. Eso cosechará. Si la llama violeta es una parte tan crucial de la tradición y de la experiencia del místico, ¿por qué no hemos oído hablar de ella antes? Me parece que la Biblia no hace ninguna referencia a ella, ni cualquier otras escrituras que me son familiares. Recordamos las palabras de Pablo referente a las palabras inexpresables que no son lícitas que un hombre pronuncie. A lo largo de los siglos Jesús el Cristo, Buda Gautama y muchos instructores espirituales han tomado ciertos discípulos para enseñarles los misterios internos. Hasta este siglo no era lícito que esos discípulos pronunciasen su comprensión de la llama violeta porque en general el uso abierto de la llama violeta en la tierra no estaba permitido. Esto era debido al uso erróneo de la humanidad de la ley del perdón. La propensión del hombre de solicitar a Dios el perdón y entonces salir y repetir el mismo. Pecado mostró que él seguía siendo un niño y no maduraba bastante para entender que la energía. De Dios es preciosa y que si Dios da su perdón, debemos ir y no pecar más. ¿Qué ha cambiado en los últimos 100 años? Cada 100 años el Señor Dios incrementa su conciencia, su cosmos dentro de nosotros y dentro de las evoluciones de la tierra. Vemos progreso en el campo de la ciencia, en la civilización, en el orden social. Estamos encontrando que también hay progreso en la religión. Y por lo tanto, creemos en la revelación progresiva porque nuestro Dios es un Dios que se está superando continuamente. Esta es la naturaleza de un Dios trascendente. Sus leyes permanecen inmutables ayer, hoy y siempre, pero nuestro conocimiento de Dios constantemente se trasciende. Esta es la razón por la cual necesitamos guardar un corazón abierto para que Dios nos hable. Y así en esta era, cuando entramos a la era de Acuario. Esta dispensación es un regalo del Espíritu Santo. Se darán cuenta que esto sucede en las religiones mundiales. Nunca ha habido tal auge por el Espíritu Santo como lo ha sido en este siglo. O incluso en los últimos 200 años. Porque el Espíritu Santo es la acción del fuego sagrado que culmina en la revelación individual. De la llama violeta. Es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo del comportador. Es el tiempo de la llama violeta. Entonces, usted dice que la llama violeta es la clave para cristalizar la nueva era? La llama violeta es realmente la llama de la libertad. Y a menos que la humanidad haga uso de esta llama. Se encontrará a sí misma agobiada por su propio momentum del pecado que lo verá en él. Incremento de la enfermedad mental. De la enfermedad emocional y de la enfermedad física en el cumplimiento de la profecía de Jesús. Para fin de la era, descrito en en el capítulo 24 de Mateo. 6. El final de la era de la que él habló fue la era de Pisces. El período del 2000 años de su dispensación. Estamos en las horas finales de esa era, y vemos como las guerras y los rumores de la guerra. La pestilencia y el hambre están sobre la tierra. Cuando la llama violeta, sea invocada por cristianos, judíos, y musulmanes. Es lo que dará lugar al equilibrio de estas energías de modo que no tengamos que pasar por un periodo de cataclismo intenso, pero podemos hacer la transición en la nueva dispensación sin la pérdida de vidas y de miembros como el precio. ¿En qué medida la llama violeta tendría que ser invocada antes de que pueda influenciar realmente lo que está sucediendo en la vida de una persona? El bienamado El Moria nos dio los decretos de corazón, cabeza y la mano, para invocar la llama violeta. Estos decretos toman solamente 10 minutos al día para darse. Son mantras, fiats, y meditaciones. Todo lo que un individuo tiene que hacer es comenzar a decretar tan solo 10 minutos al día y, él comenzará la transformación de su vida, así de poderoso es el Espíritu Santo. Señor Dog, permítame aclararle a usted, y a quienes nos escuchan sobre algunos tópicos importantes y tratados hoy en su entrevista. Gracial 1000. 1 1 Corintios 3 50 de la tarde. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. 2 Deuteronomio 4 24 de la mañana. Porque el Señor vuestro Dios es un fuego consumidor, Dios celoso. 3 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. 4 Isaías 1 a 18 de la mañana. Venir luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 5 Cada uno llevará su propia carga. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre eso cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. 6 Mateo 24. 3 a 14, 3. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo? 4 Y respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe. 5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 6 Y oiréis guerras, y rumores de guerras, Mirad que no os turbéis. Porque es menester que todo esto acontezca, Mas aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación contra nación, Y reino contra reino, Y habrá pestilencias, Y hambres, Y terremotos por los lugares. 8 Y todas estas cosas, Principio de dolores. 9 Entonces os entregarán para ser afligidos, Y os matarán, Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10 Y muchos entonces serán escandalizados, Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12 Y por haberse multiplicado la maldad, La caridad de muchos se resfriará. 13 Más el que perseverare hasta el fin, Éste será salvo. 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, Por testimonio a todos los gentiles, Y entonces vendrá el fin. 14 Y será salvo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video